Mis amigos, si ustedes se diviertan en esta ocasión super especial, vamos a empezar a bailar hoy Cumbia Cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Sa, sa, sa Sabroso Cumbia Vamos a bailar Esta noche es San Martín Soquiebra Que bailes esta noche Con el famoso Vamos a bailar Y miren la cumbia Miren el sabor Cumbia Se llama Esta noche vamos a estrenar una rola Uno de los temas que queremos dedicar a la banda Allá en el gabacho Quiero que la escuches que la bailes Se llama el gabacho bailador Vamos a bailar Cumbia Cumbia Sabroso Sigue rebriendo esta noche La cumbia De un pecho bailador Bien el ritmo Bien el sabor Sa, sa, sa Sabroso Cumbia Dice Que, 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 que sabor ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡El famoso Greñas! ¡Para mi este amor es el famoso! ¡Pequeño de Oscar! ¡Y mi amor Irene! ¡Amor famoso! ¡Ellos son! ¡Pero famoso a la verdad! ¡Cumbia! ¡Que baila el macho bailador! ¡Para mi chicas poderosas! ¡La flanita y las pequeñas son! ¡Este nombre las poderosas! ¡Para que chumbia! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Llegaron cinco morros Javi y Rosy! ¡Coronado! ¡Para contigo! ¡Famoso! ¡Así! ¡Dice! ¡Dice! ¡Y esa noche para la Sagra Sonidera! ¡Y todas las... Doble S, doble S, doble S Sabroso, sabroso 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 Y toda la banda con Famoso, dice, en mi mano mi placaso, en mi cintura mi cañón, y va la raza, loca, 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 panchitos de corazón, toda la banda con Famoso, como dice, así ¡Qué bonitas mandas! ¡Y hola! Raza loca, 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 panchitos de corazón, los chamacos de Satanás, los famosos borrego, el rapa, el puente, el mito, papi, papilote, este noche para el pasi, para chicle, posi, chavis, toda la banda Raza loca, loca, loca,iada, continua capaz, con Cumbia, con Cumbia, con Cumbia, con Cumbia, con Cumbia, así, así, así Soltame el amor, saltame el amor con la cumbia Estos ocho, primos de la paz Estos ocho, primos consuelo Vamón amor Es una morra, ya es amor, amor Mi pequeña odina de pato del guamas Famosazo bien perro El pato de ocho Perro guamas con famoso Cumbia Todos los primos de la paz En Pochuelo Toda la vaga Santa María Corolando Sabroso Como dicen Cumbia Sabroso Gente que la Virgen te cuide Que la Virgen de noche y de día A ti tu hermosa familia, hijos del quinto pato Te apoyamos de por vida Vaso, bala, pato, lily, baga, chati Cucamana Banditos En la salvoca Los pato de ocho, la crisis es el brujer barrio Sabroso Cumbia Y ese Sangre sumbiera Sabroso Cumbia Cumbia Elis Gracias.